Gracias, Alejandro. Vamos a hacer un turno rápido, alguna pregunta, si queréis hacer algún comentario. Carma, sí. Aquí te es el micro. Gracias, Alejandro. Para algo, ¿no? Crear un espacio para algo. Y me decía, hazme un baño para pensar, hazme una cocina para conversar. ¿Qué podríamos hacer para que nuestro espacio de trabajo sea un espacio de aprendizaje? ¿Qué podríamos hacer para crecer como personas, para crecer como profesionales, para desarrollarnos, para evolucionar, pero sobre todo para aprender, que es el gran hito de la evolución, ¿no? ¿Cómo podemos crear ese espacio? Gracias. Mira, en el año 96, la empresa que hizo el famoso video de Apple, de Macintosh, en el 84, llamada Chat and Day, que hizo el video de la... 1984 no va a ser como en 1984, la presentación de Apple, quiso hacer una experiencia de anulación de toda personalización del espacio. Compraron un edificio en Venice, en Los Ángeles, que es el famoso edificio de los binoculares, que lo construyeron a propósito, y pusieron a la gente, y nadie tenía oficina, nadie tenía espacio. Y fue en primer lugar donde había computadoras, hace 20 años, en esa época había internet, nada más no había wifi. Y la gente entraba y no tenía oficina. Entonces, nada, cada uno iba y se ponía en cualquier lado, ¿no? Menos los diseñadores que tenían un espacio. Y pasó una semana, pasó un mes, qué sé yo, y la gente estaba como incómoda, porque no tenía un espacio propio, ¿no? Entonces, ¿qué empezaban a hacer los jefes? Agarraban y les decían a las secretarias que les consiguieran un espacio, que fueran antes y les consiguieran tal espacio. No podía haber nada personal, entonces no podían tener fotos, no podían tener ningún artículo personal. Entonces, los escondían. Y escondían en los baúles de los coches cosas. Y entonces agarraban y las sacaban y las ponían, ¿no? O sea, esa despersonalización absoluta terminó un fracaso. A los seis meses tuvieron que terminar con todo eso. Y fue como la experiencia esa de que uno tiene su caracol, tiene su cubículo, ese espacio, ¿no? Ahora, ¿cómo es ese espacio? Ese espacio, obviamente, el que tenemos nosotros es un desastre. Y ustedes tienen uno bastante bueno, pero los que tenemos son horripilantes. Por eso, Rosan Bosch, por eso Juan Carlos Baumgartner, que es el arquitecto que nosotros contratamos en México, cambió completamente lo que es el espacio físico donde están los chicos. Acabo de estar el martes en el Lamaguén y rehicieron todas las aulas de kinder. Son 15 aulas. Son un sueño. Estás ahí adentro y son lo más parecido al cuarto lindo de los chicos. Y ahora vamos a hacerlas de primaria, vamos a hacerlas de secundaria, ¿no? El TEC de Monterrey cambió sus bibliotecas. Ya no se llaman bibliotecas, se llaman learning spaces. Y son muy parecidas a eso. Son espacios polifuncionales, multifuncionales, donde no hay nada rígido, no hay nada amarrado, no hay nada agarrado, hay muchos colores. Son muy de diseñarlo. Hay un video muy lindo, yo lo tenía, no lo puse, pero un video muy lindo de Google, que se llama The Garage. Búsquenlo en internet, que lo manejaba la hija de Howard Reingold, que se llama Amy Reingold, que es un lugar divino porque es como un set de televisión o como un set de cine, ¿no? Sacan, ponen las cosas, se mueven, van, vienen, pueden ser dos, pueden ser cinco, etc. Burman, por ejemplo, tiene una mesa que es divina, que es una mesa rarísima porque es una mesa como triangular, pero que en realidad pueden caber dos, tres, dos, cuatro, seis. O sea, pueden caber dos porque, como decir, regular la mesa. Entonces, puede estar al lado del otro o pueden caber seis y se van acomodando. Al revés de esas mesas de casamiento que, viste, que son redondas y entran diez, doce, que se lo que sea, pero todos así, nadie escucha nada. O sea, ustedes nos pusieron en México una planta en el medio, entonces estaban todo el mundo así tratando de ver qué había del otro lado, ¿viste? Era más grande la planta que la mesa, ¿no? Para que veas que te pueden incomodar hasta en una fiesta, era la fiesta de cierre del evento, ¿no? El tema del arquitecto de aprendizaje es clave y lo más interesante es que no es costoso, no necesariamente es más costoso, pero hay algo muy, muy de sistema de legacy mental, cognitivo, ¿no? Escolar, se hace una escuela nueva, se hace como las que se hacían hace 200 años y no es que sale más cara por hacerla de otra manera. Baumgartner y Rosan Bosch lo que te explican es que vos no aprendés solamente en el aula, sobre todo aprendés en los pasillos. Los pasillos no pueden ser angostos, porque si los pasillos son angostos, la gente se choca y si hay algún bully, choca a la persona y se arma lío ahí adentro. Los pasillos tienen que ser lo más amplio posible, se llama el in-between. Y generás espacios que son espacios no lugares también, porque no son clases, pero donde a los chicos les encanta, ¿no? Entonces, el tema de cambiar físicamente el espacio es clave y en las oficinas públicas se podría hacer perfectamente. O sea, pero tenés un legacy de estandarización, ¿viste? Y ahora vi que se están construyendo un montón de edificios en el 22 Arroba, que arquitectónicamente son divinos, vos los ves, pero afuera son preciosos, pero adentro de repente son súper disfuncionales. Yo trabajé en Centro, que es la universidad más importante de América Latina de Diseño. Ves el edificio y te haces pis, porque... Y vas adentro y es un desastre, porque hicieron mal las aulas, pusieron mal los muebles, llovía, no andaban los ascensores. Pero ¿quién hizo esto? Es uno de los arquitectos más importantes de México. Pero el tipo quería que se viera bien el edificio, ¿viste? Se ve bárbaro el edificio, pero no es nada funcional. Entonces, el tema de la arquitectura en el aprendizaje es clave, en el aprendizaje escolar y en el aprendizaje profesional también, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, primero de todo agradecer al ponente la asistencia y al Centro de Estudios que lo haya invitado, porque yo, a pesar de que habías venido nueve veces, es la primera vez que te escucho, me ha sorprendido mucho. Cuando venía no sabía bien bien a qué venía y para mí ha sido como un brainstorming, que esta noche estaré con todas las ideas por mi cabeza. A mí lo que me ha impactado bastante, me gustaría preguntarte sobre el concepto del buen trabajo. O sea, es una cifra que has comentado, que es del 13% de los millones y millones de trabajadores que consideran que les gusta su trabajo o se sienten realmente bien. Yo me dedico a los recursos humanos y sí que percibo que, en general, hay esta desmotivación o esta... Yo como trabajo en el sector público, si a alguien le pregunto qué es para ti el buen trabajo, te dirá, pues tener un buen horario, conciliar la vida personal y laboral. O sea, realmente este concepto no está bien asimilado. Y lo que me preocupa realmente es que muchos de los que estamos aquí igual podemos tener o no la sensación de que ya se nos ha pasado, pero me preocupa mucho los jóvenes que vienen. Yo este fin de semana estoy en el Salón del Enseñamiento en Barcelona, en el Salón de la Educación, donde se asosora a los futuros universitarios qué carreras elegir para ver qué profesiones harán de futuro. Y me preocupa mucho que puedan... Este momento para mí creo que es clave. Entonces, cuando te explicabas que la oferta se mueve por el valor del mercado, yo pienso que muchos jóvenes igual se deciden por qué salidas, no, hay mejor sueldo, no tendrán paro. Y me preocupa que realmente sean todos unos infelices luego, que solo luego el 13% realmente esté satisfecho con su vida laboral y personal. Porque en el fondo la vida laboral, hemos dicho, que al final te hace crecer como persona. ¿Cómo podemos asesorar a nuestros jóvenes en este momento tan decisivo? Sí, igual, o sea, no hay recetas, ¿no? Pero porque, claro, la salida fácil es decir, ah, bueno, sean emprendedores, viste, hagan a startups, viste, vayan a Silicon Valley. Pero eso, en Silicon Valley, viste, hay uno solo, no se repite. Y lo que decís también es cierto, viste, hay gente que prefiere la tranquilidad y la seguridad y no esta pendularidad de... Pero también hay muchos números. O sea, si vos pensás que las empresas del índice Fortune 500, si lo mirás 20 años atrás, duraban 50 años, el primero 50 años, 80 años, y ahora no llegan ni a 30. Y si pensás cómo rotan aún las importantes, ¿no? Porque Microsoft y IBM son sobrevivientes, pero otras empresas que eran muy importantes, como Sun Microsystems, o no para no hablar de Digital, ¿no? O de Burroughs, que ya ni se acuerda de esas empresas. Las transformaciones son muy complicadas. El libro de Doug Worthy tiene un montón de datos mostrando cómo se tienen que reinventar hasta las más grandes. El tema este, ellos insisten mucho, no vamos a poder... Porque no sé por qué llama la atención que uno cuestione la legitimidad de la oferta. Si en otros campos uno la cuestiona todo el tiempo. Si a mí esta universidad no me gusta, yo no voy. Y si a mí no me interesa ser universitario, hago otra cosa, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿por qué uno le seguiría... Seguiría domesticado por la oferta laboral, que es totalmente estandarizada y totalmente homogénea, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Tendría que uno aceptar eso, ¿no? Para eso necesitas otro relato. No es cuestión de cuestionar eso. Necesitas otro relato, de lo que está hablando esta gente. Porque ese libro, que es un libro... Es un mamotreto que te tiene que cambiar todo. Vos lees el libro y decís... Se puede bajar... En PDF. Está en el Twitter de Alejandro. Si picáis una de las últimas tweets que ha hecho, tenéis el enlace. Es un libro que... Una recopilación de 12 artículos que te queda sorprendido. Uno de ellos es el del Vicente Van Cleef, que es el padre de Internet. O sea, que estamos hablando de high level. Claro, pero ellos mismos dicen... Esto no va a generar ningún efecto si no conseguimos una narrativa unificada muy fuerte de gente que proteste. Así como hay gente que quiere darle derecho a los robots, hay gente... Todo este movimiento feminista ahora... ¿Por qué salió ahora? Porque el feminismo no nació la semana pasada. Tiene 50 años, tiene 60 años. Vamos a decir, dura o no dura, qué pasa. Si se pasa o no se pasa. Pero de repente se dan unas configuraciones. El mayo francés. Se dan configuraciones que son muy fuertes y generan una narrativa muy potente. La narrativa acá es muy clara. La narrativa acá es decir... No al empleo, al trabajo, al buen trabajo. Y el buen trabajo lo define uno, no lo define el otro. No te lo define la empresa, no te lo define el empleador. En definitiva, no lo define el empleador. El empleado es el que tendría... Ahora, eso, si no lo llamás revolución, ¿cómo lo llamás? ¿Qué es eso? Eso es una cosa copernicana total. Que la gente decida que le den un trabajo acorde a sus potencialidades y no a las necesidades de la empresa. Es una revolución total eso. Es más fuerte que la revolución de octubre, ¿viste? Porque todas esas cosas son muy hipotéticas. Pero cuando vas a lo real, toda revolución es una revolución traicionada, ¿no? Yo aquí aprovecho. Ha hecho un spoiler. Está aquí el director de la colección, Euter Edu. Tenemos un libro, un coautor y yo, en imprenta, que saldrá pronto, de la editorial UOC. Y hay un capítulo dedicado precisamente, ya es un spoiler para poner ya, ansiedad al papel de gerentes y directivos. El matching ideal, vivimos en el mundo que vivimos y la administración pública es rígida y tiene una capa de rigidez y estructural, estructurada, que no vamos a cambiar en mucho tiempo. Pero en esa visión también optimista, hay margen para hacer cosas, mucho. Y hay ámbitos donde lo es. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, ¿cómo han conseguido que se acomode lo que yo quiero hacer, quiero ser, cómo quiero sentirme con hacer un trabajo que sea eficiente y sea provechoso para la organización? Pues el papel del gerente y del directivo. Hay gente, personas, Yolanda, que han hecho esta evolución, esta visión inteligente y han conseguido esos espacios. Ahí está el nuevo valor de las personas. Pero quien mueve eso precisamente es las personas que tienen esa capacidad y que hoy por hoy, en muchos casos, están muy alejadas porque no les ha llegado o no se han visto empujadas a jugar con esas piezas. Yo creo que hay mucho margen de mejora en nuestro ámbito para llegar a ese tipo. ¿Qué va a llegar? Porque yo creo, y es una tesis ya a largo plazo, que somos capaces de rehacer este contrato a nivel global o esto al final no acabará sosteniendo, sino tendrá sostenibilidad. Sí, es parte de un paquete, ¿no? O sea, hay una ecología. No es que decís, bueno, de ahora en adelante los empleados van a decidir qué hacen, sino lo que necesitas es un rediseño organizacional, necesitas un rediseño institucional, necesitas lo que Michelle Sarr llama, ¿no? El nuevo contrato social, ¿no? Que tiene que ver con esto, con las heterarquías, tiene que ver con cosas que vas viendo. En el colegio, en este maguén, que nosotros teníamos, la directora quería hacer un proyecto de tecnología educativa, yo le dije, no, hagamos un proyecto de cultura digital, y después me di cuenta que no, que era un proyecto de cultura organizacional, no de cultura digital. Y avanzamos un montón, pero hasta ahí no más, porque de repente la escuela resiste, ¿viste? Y empieza, ¿y qué es lo que hace? Termina matando al equipo original, o lo desmembra, o lo desmotiva, entonces ahora yo voy a ver qué está pasando y me doy cuenta, no, estos, después yo les dije, el cambio hay que hacerlo el primer año, el 80% de las cosas que queremos para el proyecto, que era un proyecto de cinco, hay que hacerlos el primer año, lo que no se haga el primer año no se va a hacer nunca, y no se hizo, y no se animaron, o no pudieron, o no supieron, ¿viste? ¿Viste? Hola, muy interesante la charla, una pregunta, en el sentido que estamos hablando que la gente joven ahora crecerá de una forma totalmente distinta de entender el mundo, y asociando la administración como un mamut que va lento, ¿hasta qué punto nos podemos encontrar una desintermediación de la administración, que este nuevo contrato social diga, no, la administración no nos sirve, fuera, la relegamos, la dejamos pequeña, y la juventud, o las nuevas formas de hacer, con la tecnología, con todo lo nuevo que sabemos, que la administración no entiende y ni le interesa, y tampoco es capaz de adaptarse, vamos a organizarnos de una forma distinta, ¿esto es posible? ¿Qué puede hacer la administración? Bueno, yo creo que cuando hablamos recién de Colau y Carmela, planteando que ellos lo que están haciendo es pequeñas cosas que la gente necesita y quiere, que los trámites los puedas hacer por internet, por ejemplo, se puede ser una tontería, pero pasar en una cola de una hora, dos horas para conseguir un certificado, o que haya una ventanilla única, en fin, todo lo que tiene que ver con simplificación de trámites, es importante, no digo que ese es el fondo del asunto, pero es importante. La administración, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con las escalas también, por ejemplo, ¿cuál es el tamaño ideal de una universidad? ¿El tamaño máximo de una universidad? ¿Cuál es? 20.000 personas, y son grandes, para los números de ustedes son grandes, ustedes acá tienen una universidad de 8.000 personas y eso, ¿no? La Universidad de Buenos Aires tiene 300.000 alumnos, la UNAM tiene 400.000, la Universidad de Pekín tiene 500.000, entonces, vos te das cuenta que esos son números que son intratables, esos números, en Francia, cuando fue el mayo francés, una de las consecuencias que tuvo eso fue la partición de la Universidad de París en 13 unidades diferentes, cada una con su propio rector, y eso fue un cambio interesantísimo, porque era un dinosaurio total, un París único, y después la dividieron en 13 unidades con mucha autonomía, entonces, hay lo de la supermanzana, me parece una cosa súper interesante también, hay pequeñas cositas que pueden ir mostrando algún grado de acortamiento de la distancia que hay, esto es una cosa que es muy fuerte en internet, el pasaje del push al pull, ¿no? O sea, el push es cuando te enchufan la información, el pull es cuando vos la buscas, las instituciones son todas push, vos recibís una boleta y vos recibís una intimación y vos recibís un... y no existen administraciones pull, sin embargo, en Estonia, en Estonia, existe una cosa nueva que se llama ciudadanía electrónica, ¿no? Entonces, donde vos, llegas a Estonia, te sacás tu ciudadanía electrónica, te la dan en 24 horas y eso te habilita para hacer un montón de cosas que no podrías hacer de otro modo, como por ejemplo tener una empresa, trabajar, hacer un montón de cosas, ¿no? No te da ciudadanía ni te da derecho a voto, pero sí te da una autonomía laboral que no hay en ningún otro país del mundo. Entonces, ahí tenés pequeños ejemplos, ah, vos decís, no, pero Estonia es un país que empezó desde cero y que aprendió un montón de cosas y es un país chiquito, es todo cierto eso, pero también vemos pequeñas iniciativas en distintos lugares que van en esa dirección. De todas maneras, de todas maneras, como si uno mira, a mí me interesa mucho esta idea de pánica, el sabor pánica, la idea de retro progresivo, que es reculé por mi esoté, o sea, si vos querés diseñar un futuro distinto, tenés que conocer todos los pasados que hubo, porque si no, va frito, porque seguro vas a repetir a uno que ni siquiera conoces. Entonces, tenés que estar muy abierto para la historia porque la historia está abierta, la historia no está cerrada, la historia, por eso, todavía acá en Argentina, cada tanto sale un nuevo libro sobre Franco que no sé qué, que hizo no sé qué cosa y tal cosa, pero ¿cómo fue? El primer muerto, no, 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 la historia está abierta y está siempre presente y el futuro está totalmente abierto porque lo creamos desde ahora. Entonces, a mí me parece que el punto interesante acá es, imagínate que el futuro está abierto y es un futuro con sorpresas, si no haces nada va a ser un futuro inercial, si haces algo va a ser un futuro tendencial que puede cambiar un poquito o puede cambiar muchísimo, puede cambiar un poquito o puede cambiar muchísimo. Ustedes ya ahora están en otra etapa porque pasaron 40 años del pacto de Moncloa pero cuando hay un libro de un escritor inglés que se llama el libro se llama Historia Virtual no sé si se llama Neil Ferguson no sé si es el mismo si es Neil Ferguson y él son capítulos que dicen que hubiese pasado si ¿no? que hubiese pasado si entonces él se pregunta ¿qué hubiese pasado si el ETA no hubiese atentado contra Carrero Blanco? ¿no? ¿qué hubiese pasado si Lenin se hubiese muerto en Siberia que pisó una vez se cayó en una laguna y lo sacaron si no se moría al lado ¿no? Si vos crees que la historia la hacen las personas decís ah, hubiese sido totalmente diferente si pensás que la historia la hace en un conjunto de factores mucho más complejos que una persona no hubiese cambiado tanto no hubiese cambiado tanto más o antes o después hubiésemos ido en la en la dirección esa si Newton no descubría la raíz de gravedad lo hubiese descubierto otro no sabemos si muy rápido pero ¿a qué viene esto? viene viene que nosotros estamos muy muy descansando en eso que el futuro lo hacen los otros y si coordináramos más las acciones para pensar que puede haber un diseño colectivo de futuro porque esta gente te dice eso no va a pasar nunca si no hay una narrativa poderosa si no hay gente que está abogando por eso ellos crean un instituto dan conferencias se reúnen todo el tiempo son gente súper Vinton Surf es uno de los padres de internet y sin embargo no logró que eso atravesara la capa de la ignorancia o del desprecio o de no mejor oven porque más con los tiempos que se vive en Estados Unidos entonces yo creo que hay como dice Jesús hay mucho espacio pero el espacio lo va haciendo cada uno y internet lo que logró es una cosa increíble la desintermediación absoluta que vos puedas conectar con cualquier persona en el mundo y puedas hacer cualquier cosa pero eso no quiere decir que lo hagas te habilitó para que te conectes con cualquiera para hacer cualquier cosa pero el cemento la cohesión que necesitas para elaborar la narrativa es de otro tipo alguna pregunta más pero no tienes aquí el micro está conectado ¿no? sí bueno sí antes has hablado de que bueno que en realidad esto era una ecología ¿no? y un ecosistema ¿no? y realmente es cierto ¿no? porque todo es multifactorial y más hoy en día ¿no? entonces me gustaría preguntarte sobre porque claro vas viendo que volviendo al tema del trabajo ¿no? que con la que hay unos hay factores que nos hacen pensar que en un futuro quizá más próximo de lo que nos pensamos incluso hay algunos autores que llegan a afirmar que el trabajo va a desaparecer yo no creo que desaparezca el trabajo pero sí que va a cambiar radicalmente seguramente su función y esto lo hemos comentado antes ¿no? su función como digamos instrumento para la subsistencia va a dejar de tener sentido es decir todo se va automatizando se están automatizando cada vez más tareas incluso tareas de tipo intelectual se van a automatizar incluso hay quien habla de incluso de organizaciones que pueden haber directivos basados en inteligencia artificial que tomen decisiones de que generen productos que tomen decisiones de marketing basados en grandes algoritmos de big data etcétera 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 ¿no? entonces claro habrá cosas de estas que parecen increíbles que van a prosperar y van a ser aún más increíbles otras que a lo mejor caen en vía muerta pero si vas viendo todos los ingredientes y cómo va evolucionando todo vas viendo que bueno que el trabajo tiene los días contados o los años contados y no me atrevería a decir ya décadas contadas porque quizás los cambios van a ir sucediendo antes ¿no? y claro las las grandes empresas digitales son muy eficaces acumulando capital haciéndose muy ricas pero son ineficaces por su propia naturaleza en generar puestos de trabajo entonces el trabajo va a cambiar y habrá poco ¿no? entonces ¿cómo ves este futuro? ¿ves una renda básica universal? ¿ves cómo te imaginas a la gente ¿no? porque claro si esto pasa sucede en relativamente poco tiempo ¿no? ¿qué vamos a hacer con la gente? habrá mucha gente muchas generaciones que quizás van a vivir este cambio ¿no? ¿cómo se van a adaptar? ¿cómo tenemos que reestructurar el trabajo? ¿cuáles van a ser las palancas de cambio de todo esto? bueno en el libro ese hay un capítulo que para mí es el más interesante que es donde habla de cómo vamos a hacer ciencia cómo vamos a investigar a partir de luz inteligente artificial y da un montón de ejemplos mostrando cómo se va acelerando procesos ¿no? que antes llevaban años o décadas y ahora se pueden hacer en semanas o sea que hay hay una promesa de explosión creativa en la formulación de hipótesis científicas ¿no? que ya es como el corazón de todas las innovaciones ¿se va a acabar el trabajo? depende de dónde se va a acabar el trabajo en América Latina no se va a acabar el trabajo y en África no se va a acabar el trabajo porque no hay interés no hay posibilidad entonces va a seguir habiendo trabajo barato tareas vos vas en una autopista en México y no es que pasás con el coche y ya está hay como 5 o 10 personas que hacen algo alrededor tuyo o te dan un boleto o te anotan la patria no sé unas cosas totalmente ridículas está hecho para ocupar a la gente vas a un restaurante y hay 10 personas por mesa ¿por qué? no hace falta porque tiene que ver con esa cosa del trabajo rutinario no cognitivo etc lo que dice Murm me parece interesante porque la discusión sobre si se acaba el trabajo no tiene que ver con que ya pasó esto varias otras veces en el mundo cuando hubo revoluciones tecnológicas se perdieron un montón de trabajo tipografía etc y vinieron otros entonces la discusión hay gente que dice no esta vez no va a ser igual porque entonces como se está automatizando todo y entonces no etc y no vamos a quedar con desempleo masivo en todos lados según Murm no va a pasar eso porque hay como una ese ciclo que está diciendo él que se automatizan cosas pero aparecen otras nuevas que no se pueden automatizar y los humanos las vamos a hacer o porque queremos hacerla sobre la renta básica universal hay mucha discusión hay gente que le parece una idea genial y hay gente que le parece una idea horrible hay gente que le parece genial y dice bueno porque todo el mundo tiene derecho a tener un mínimo y entonces con eso va a seguir habiendo consumo y entonces la maquinaria productiva capitalista funciona porque si no se para se cae todo otra gente dice no porque si vos a la gente le das eso entonces la gente ya va a entrar en una especie de soma de que no quiere hacer nada y etc pero a mí el punto que me por eso yo no quería ir por esos lados porque son muy especulativos no sabés si van a pasar en 50, 100 años 25, etc para mí el punto más de fondo tiene que ver con esa cifra de 200 millones de personas puede ser ese número u otro que son solo a esas personas les gustan el trabajo que tienen y es tan bajo y es tan absurdo que si nosotros consiguiéramos independientemente de qué pase con el futuro del trabajo pero en el presente de trabajo de acá 5, 10, 15 años si nosotros consiguiéramos que el doble o el triple o el cuádruple esa gente hiciera lo que le gusta hiciera lo que le interesa las consecuencias serían absolutamente maravillosas en todos sentidos entonces parece que como desafío ético y como desafío prospectivo ese es el punto interesante ¿cómo hacemos para generar un nuevo sistema? así como internet desintermedió y logró que la demanda y la oferta se encuentren en cualquier campo en cualquier momento en cualquier lugar como nosotros hacemos usar internet y otras herramientas blockchain otras plataformas o lo que fuera para hacer un inventario de los poderes laborales de la gente y forzar o crear nuevas organizaciones o nuevas empresas o nuevas instituciones que tap on que aprovechen eso que están dando vueltas ahí y generen valor que no lo vemos en este momento porque a las empresas no les interesa porque la rentabilidad y menos a las digitales el libro de Scott Galloway dice cosas escalofriantes cuando existía la General Electric o esas empresas que tenían IBM con 300.000 400.000 un millón de empleados por empleado cada una de esas empresas genera 25.000 dólares estas empresas de las cuatro generan 25 millones de dólares por empleado entonces al final terminan siendo 800.000 empleados en todo el mundo que viven ahí en la estratosfera y al resto de la gente no les importa nada entonces la posibilidad de regulación que a mí la palabra regulación me parece horrible y me parece súper como solución de última instancia pero hay que pararlos estos tipos porque es imposible lo que están haciendo entonces de vuelta volver al trabajo es ¿por qué? si todas las personas que nosotros conocemos los fines de semana son brillantes se vuelven estúpidas los lunes ¿qué pasa los lunes? ¿viste? ese sería un buen nombre para un ensayo ¿no? ¿por qué la gente se vuelve estúpida los lunes? es una buena reflexión para acabar tenemos grabada la sesión como decían antes una persona que ha intervenido para visualizarla de nuevo porque hay muchos inputs muchos para luego verlo y Alejandro siempre pone lecturas libros es decir que es algo que tiene un post yo creo que la post charla puede ser súper enriquecedora gracias Alejandro no, eres un tío muchas gracias